buenos días ya estamos aquí con el siguiente vídeo del chat en este os voy a enseñar cómo se unen las flores unas con otras haciendo la última vuelta del gráfico para eso vamos a hacer una flor entera una vuelta y a partir de ésta iremos enganchando todas las demás que he hecho lo primero en la flor esconder todos los cabos que me faltaban incluido el del centro y el del borde como se esconden pues aquí tengo esta flor para enseñaros cómo hacerlo lo primero que voy a hacer va a ser enhebrar mi aguja de lana que son agujas que no tienen punta que son puntas redondeadas y así nos abren los cabos y cierro un poquito el anillo mágico que hice al principio lo que hago es un nudo y aprieto fuerte y una vez que tengo el nudo hecho voy a aprovechar todas las vueltas de punto bajo para meter el cabo y esconderlo cuanto más escondido esté mejor menos se ve y así listo aprieto fuerte y corto y ahora con el otro que está aquí en el borde voy a hacer lo mismo solamente como ya tengo el nudo hecho lo único que tengo que hacer es esconder el cabo por todos los puntos entonces yo aprovecho aquí estas cadenetas y aprovecho también todos los puntos que están aquí pinchados lo pincho lo escondo y ya está ya puedo cortar mi hebra y ponerme a unir flores cuando nos vayamos a poner a unir es muy importante fijarnos en que estén del derecho todas las flores es decir aquí se ve que he tejido en esta dirección si lo hubiera por detrás estos puntos están del revés porque se ven todos los los nuditos de los puntos altos en toda la vuelta y en esta pasa igual este lado del revés donde se ven que están todos los puntos por el lado del revés como veis que aquí hay un montón de bultos y aquí sin embargo está más lisita y entonces esta es la parte del derecho por lo que hay que estar muy atentas y enganchar siempre por el lado del derecho las flores vamos a empezar la primera vuelta la vuelta de unión entonces voy a hacer una flor bueno para eso he cogido un ovillo entero que tenía apartado y otro de mujer yo voy a llevar los dos colores a la vez estos son y voy a enganchar en la flor y voy a hacer la primera vuelta para esto me voy a donde estaba el nudo que lo tenía lo escondido y aquí pincho por detrás donde no se vaya a ver mucho y hago igual que siempre llevo haciendo todas las flores engancho con dos cadenetas para esconderlo al mismo tiempo anudo y dejo el cabo y ahora empiezo la vuelta pinchando una cadeneta de subida y después 3 1 2 y 3 para llegar a la parte de arriba aquí en este punto más alto pincho y saco un punto bajo y aquí hago 3 y pincho en el siguiente y hago otro punto bajo aquí si vamos a pinchar las cadenetas porque porque si no se nos va a estar moviendo el punto y yo creo que nos va a quedar más bonito voy a hacer una prueba y si no lo quitamos y seguimos haciéndolo y 3 y ahora me vengo aquí queda bien si pinchamos fuera de las cadenetas así que lo voy a hacer pinchando por fuera pues venga vuelvo atrás con mis cadenetas de subida y pincho en el hueco y hago 3 con un punto bajo me voy al siguiente hueco y hago un punto bajo tres otra vez me voy al siguiente hueco y ahora en este hueco estoy justo donde está la primera flecha del gráfico que es aquí entonces aquí tengo que hacer seis cadenetas que son la zona por donde luego engancharemos las flores hago mis seis cadenetas y vuelvo a pinchar en el mismo hueco y así es todo el rato 3 3 salvo cuando se llega a las esquinas que marcamos los 6 y ahí vamos a saber luego diferenciar una pieza de otra aquí estoy justo en la mitad de un lado este sería un lado completo del granny pues estoy justo aquí ahora mismo haciendo 3 y ahora hago otras 3 y siempre me voy a los huecos la parte de arriba esta vuelta es muy sencillita yo creo que no tendréis muchos problemas en hacerla simplemente tenéis que estar atentas que cuando llegue a la zona de los 6 aumentos de las 6 cadenetas las las marques ahora yo ya he llegado y las voy a hacer y vuelvo a pinchar en el mismo hueco y así sigo el resto de mi vuelta ya he llegado al final de la vuelta entonces voy a pinchar en la primera cadeneta que hice y aquí pincho y hago un punto raso saco dos cadenetas muy apretadas y corto mi hebra y con esto ya tengo el granny terminado y vamos a poder empezar la unión ya que tengo este granny terminado voy a hacer el siguiente y como veis la esquina es donde vamos a unir todos los granny y aquí en este lado donde estoy marcando con el dedo índice es el centro del lado por así decirlo entonces acabo de empezar otro granny y he llegado justo a lo que sería una esquina como esta para engancharlo lo único que voy a hacer va a ser pasar mi aguja por el hueco y voy a sacarlo con un punto raso y vuelvo a hacer mis tres cadenetas lo voy a hacer justo en mitad de las cadenetas como son seis hago tres en la unión y otras seis y otras tres perdón y me voy al hueco y pincho así voy a seguir hasta llegar al centro haciendo mi vuelta normal hago tres y ahora que ya ha llegado voy a hacer el segundo va a ser el que voy a sustituir y voy a pasarlo aquí lo pincho lo saco y hago uno más porque en este hago tres y en este hago seis para que la separación se quede así más marcada todavía y que de los cuadrados más definidos y me vuelvo al hueco y sigo haciendo mis cadenetas normalmente hasta llegar al siguiente punto donde tengo que echar seis cadenetas ya ha llegado y entonces hago tres y enganchó el siguiente que me tocaría que es este y pincho saco y hago mi otra estrés ahora voy a enseñar cómo se quedan una vez que están unidas voy a hacer un trocito así es entonces esto por supuesto luego habrá que plancharlo y bloquearlo y todo en esta esquina también vamos a enganchar otra otras flores y entonces se estirará más todavía por eso aquí le añadimos más cadenetas que en el centro el centro simplemente se une uno con la otra vamos a hacer las uniones de todos los granis así y vamos a mantener la forma simétrica que tiene el esquema que hoy he puesto por lo tanto yo empezaría uniendo cinco granis en rectángulo y de ahí ir uniendo filas a continuación luego cuatro luego tres hacia abajo y así se te quedará perfecto y ya está me voy a quedar uniendo los granis y cualquier duda que tengáis ya sabéis que me podéis preguntar nos vemos prontito y así mientras y Gracias.